Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes, ministros, buenas tardes. Se ha conocido hace algunos días esta aprobación para invitarla a usted a la Comisión de Fiscalización para poder responder respecto a diversos aspectos, principalmente el tema del cofre. Si bien este tema por parte del Ejecutivo o por parte de la Secretaría se ha señalado de que es un tema reservado, pero ya la información también lo está manejando el Ministerio Público. ¿Usted va a acudir a la citación de la Comisión de Fiscalización? Si no es así, por un tema de transparencia, ¿no sería conveniente que se pueda responder o en todo caso que la Comisión de Fiscalización acuda a Palacio de Gobierno? Y si esto podría verse, de alguna manera, si no considera que sea tan público por un tema de seguridad, verse a nivel interno con la Comisión de Fiscalización, porque esto ha generado polémica y todavía continúa generando el tema en el tapete respecto a la situación del cofre y sobre la posible fuga de Vladimir Cerro. Buenas tardes. Muchas gracias, señor de Canelo. ¿Cuál es su nombre? Omar. La presidenta de la República tiene sendas, denuncias, y nunca me he negado a asistir en cuanto se me cite. Respecto de esta invitación, supongo que es así, de la fiscalización, estaremos contestando dentro del marco que corresponda contestar. Y como quiera que ya este tema del cofre está en el ámbito de la fiscalía, esperemos también asistir en cuanto se nos notifique. Y ustedes, la prensa, al término de este proceso de investigación, serán los primeros en enterarse de la verdad de los hechos. Pero sí quiero tomar parte de su pregunta cuando dice el tema de Vladimir Cerro. Le quiero decir a la población peruana, a ti, hermana, madre de familia, trabajadora, profesional, abogada, todos los peruanos. Y además, el cofre, la única persona que usa el cofre, y son cinco vehículos asignados a la presidencia de la República. No de ahorita, de siempre. La única persona que sube a los vehículos denominados cofre es la presidenta de la República. Y la presidenta de la República no va a encubrir a ningún prófugo de la justicia. Llámese como se llame. Esta es mi verdad frente al Perú, frente a esta, a nuestros hermanos de la patria. No protejo a ningún prófugo. Y más bien quienes los estén por ahí escondiendo, que lo entreguen, porque serán cómplices de no responder a la justicia. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Seguidamente, pregunta de Nathalie Mesa, de RPP. Presidenta, buenas tardes. Estamos en vivo para RPP. Presidenta, usted ha hablado de la situación del Congreso de la República y también ha hablado del tema de los extranjeros que están en nuestro país. Presidenta, en concreto, ¿quién dejó abiertas las fronteras según usted y quién es el responsable de no haberlo cerrado en todo este periodo de tiempo? Gracias. Gracias. Esta pregunta la voy a pasar al superintendente de Migraciones. Gracias. Señora presidenta, con su permiso. Recordemos que el Perú viene pasando por un momento histórico. Nunca en el Perú hemos tenido tantos extranjeros como en esta época. La información estadística que se tiene incluso después de la guerra del Pacífico es que entre el siglo XX y hasta el 2017, el porcentaje de ciudadanos extranjeros en el Perú era menos del 1%. Ahora es obvio que la situación cambió y el incremento de ciudadanos extranjeros, que no solamente son de una nacionalidad, sino responde a múltiples sucesos que están aconteciendo en todo el planeta, exige una movilidad humana. Buenas tardes, buenas tardes con todos. A la presidenta, buenas tardes. Bueno, es óptimo este momento un poco para que la ciudadanía vea ciertos temas y se puedan aclarar. Por ejemplo, un sector de transportistas, empresarios de Gamarra están pidiendo cambios en el gabinete. Se viene la PET y no sé qué imagen vamos a dejar, sabiendo que muchos mercados están siendo casi bombardeados con bombas, pirotécnicos, atentados, granadas, etc. No sé qué imagen vamos a proyectar en la PET, pero para muchos especialistas de la seguridad ciudadana se necesita al mando un jefe de gabinete experto en seguridad ciudadana. El segundo punto es… Bueno, lo elemental, lo que consultaba mi colega, ¿por qué razón el oficial o suboficial Félix Montalvo, con su abogado, ha asegurado en un dominical que usted en febrero del 2024 o en verano del 2024 viajó con el cofre y llegó hasta el condominio Míkonos o Míkonos? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Eso lo acaba de aseverar el abogado, más él en compañía de este suboficial, que es, por ejemplo, el chofer, en ese caso que es el chofer de la Mólez. Hay otras preguntas, pero creo que se necesita todo un gabinete impresionante por las carpetas fiscales que se tienen para contestarlas, pero por supuesto a su momento se verá. Gracias. Kenneth de Willax, escoge cuál de tus preguntas te respondo, porque es una pregunta por prensa. Bueno, la ciudadana, se hará la pregunta en la primera. Correcto, gracias. Correcto. Respecto de lo que el señor Montalvo, que fue el chofer del vehículo del cofre, le contesté hace unos instantes al señor de Canal N. Gracias por la pregunta. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Si haces la pregunta, Kenneth, tienes que estar concentrado y no distraído. Discúlpame. Muchas gracias, señora presidenta. Se reitera y se agradece la formulación de una pregunta por medio. A continuación, pregunta de Yanela Aguirre, de Exitosa. Buenas tardes, presidenta. Hemos escuchado con atención parte de su balance. ¿Sabe cuál es el problema? Que la población no le cree. Y reflejo de ello es la encuesta que el día de hoy ha sacado CPI y Exitosa, donde ha arrojado que el 93.2% de la ciudadanía a la cual usted se refiere señala que considera que el gobierno ha fracasado en esta lucha contra el crimen organizado. Y esto tendría que ver mucha referencia con el ministro del Interior que usted todavía mantiene pese a los errores graves que ha cometido en los últimos días. ¿Lo va finalmente a retirar o qué acciones va a tomar al respecto? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Yanela Aguirre. Yanela. A ver. El 93% dice que de desaprobación. Esta cifra me preocuparía si es que fuera de la mano con el crecimiento económico y todo lo que hemos indicado hace unos instantes. Créeme que me preocuparía. Nosotros y el Ejecutivo sabemos lo que estamos haciendo diariamente en todo el territorio nacional y el cariño con el que somos recibidos a nivel nacional nos demuestra lo contrario a lo que dicen estos números de las encuestadoras. respecto del gabinete o en este caso en particular del ministro del interior créanme de que asumir un ministerio no es como que un trabajo meramente administrativo es mucho más complejo y hay que darle el tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan demostrar resultados el trabajo que está haciendo el ministerio del interior y nuestra policía nacional las cifras hablan por cuenta propia de cuántos capturados de cuántas bandas desarticuladas de cuántas organizaciones criminales desactivadas ahí están los resultados tenemos que darle la oportunidad a los ministros a que den seguramente mayores resultados el cambio de ministros de un día para otro o a cada rato genera desestabilización en lo que es la gestión pública los que saben de gestión pública entienden de lo que estoy hablando muchas gracias muchas gracias señora presidenta Jorge Madico de Panamericana gracias muy buenas tardes entiendo y me parece saludable de hecho que se acerque a la población a través de esta conferencia y diga y se defienda haga un balance de su gestión sin embargo quizás la población tiene un balance diferente por ejemplo la investigación por delito de corrupción y enriquecimiento ilícito por el caso Rolex en julio ya se han sumado 20 investigaciones preparatorias por las muertes en las protestas a las que usted ha hecho referencia los casos de los huayquis en la sombra que involucra a su hermano Nicanor Boluarte investigado por organización criminal y tráfico de influencias y el caso del cofre que precisamente es presuntamente la voz del ministro Santibáñez quien la ha terminado también alcanzando usted a su figura ¿por qué ha esperado 100 días para recién salir a hablar ya cuando tenemos la crisis de inseguridad ciudadana encima y ya lo ha dicho mi compañera Yanela su figura la figura presidencial la de usted está completamente dañada ¿por qué ha esperado tanto? es la pregunta y un comentario también quizás a todos estos casos a los que he hecho referencia debería aprovechar de una vez que aquí están las cámaras y mencionar y explicar caso por caso por favor muchas gracias gracias Jorge tu pregunta es un tanto política pero te vamos a responder el cargo de presidenta de la república y hace unos instantes dije los que entienden de gestión pública saben de lo que voy a decir y saben de lo que estoy hablando el administrar un país complejo como es el Perú no es simple no es sencillo no es fácil no es que yo me siente y empiece a hablar es complejo créeme Jorge y eso ocupa mi tiempo las 24 horas del día los 7 días de la semana y los 361 días del año ahora usted dice de que la figura presidencial está siendo dañada y todo lo demás yo te pregunto Jorge si todos los días a través de mis micrófonos y mis cámaras te insulto te difamo te miento te insulto te difamo te miento te insulto te difamo te miento que pensarían de ti pero si le digo a la población peruana a las hermanas y hermanos del Perú que saben que estamos llegando no solamente a las capitales sino a las zonas más alejadas de nuestro Perú esta presidenta ha entrado a gobernar aquel 7 de diciembre y te recuerdo Jorge luego de un golpe de estado en el que se había indicado que se cierre el ministerio público que se cierre el poder judicial que se cierre el tribunal constitucional que se cierre la junta nacional de justicia que se cierre la defensoría del pueblo y se captura la fiscal de la nación y se cierre el congreso en esas circunstancias asumí la presidencia de la república y dije en el congreso dirigiéndome a la población peruana que vamos a gobernar con las manos limpias y mis manos están limpias no tengo ninguna investigación por actos de corrupción sino por aquellas cosas que han inventado y lo han puesto en la prensa y lamentablemente el ministerio público al parecer se ha convertido en mesa de partes de la prensa de alguna prensa y generan carpetas fiscales y como toda ciudadana yo voy a acudir a las diligencias que se me notifique y ustedes se van a enterar que a la larga del tiempo todas ellas se van a archivar porque no tiene ni pie ni cabeza para haber haber abierto una carpeta fiscal gracias por la pregunta muchas gracias señora presidenta buenas tardes presidenta no es muy difícil que nos diga a quien fue a visitar al condominio de Miconos en febrero es por transparencia para que precisamente no mintamos como usted está diciendo y si no es tan difícil si es difícil gobernar un país como acaba de mencionar porque regresó sin seguridad al día siguiente o porque el cofre permaneció en la comisaría de Asia y regresó sin usted al día siguiente esa pregunta por favor ¿cuál es su nombre señor? Salvador 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 con el respeto que te mereces creo que tu pregunta invade el espacio personal familiar creo que nadie está obligado a decir con quienes se reúnen más cuando se trata de seguridad de la familia con más razón con más razón y no estoy debatiendo contigo Salvador con más razón 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 siendo la presidenta de la república hay un marco de seguridad que la ley así lo establece y es falso lo que dice Salvador que el cofre haya regresado vacío siempre hay un cambio de turno y dije al inicio que la presidenta de la república usa cinco vehículos efectivamente fui en uno y me recogieron en otro con toda mi escolta con todos los vehículos con todos los motorizados con absolutamente todo quizá no me conozcas un poquito más Jorge pero esta presidenta como cualquier persona pero esta presidenta no sabe mentir siempre dice la verdad y esta es la conciencia que tengo y no tengo rabo de paja gracias por la pregunta muchas gracias señora presidenta a continuación unas palabras finales de la señora presidenta de la república Dina Ercilia Boluarte Segarra muchas gracias finalizando quiero resumir aquello que mi gobierno ha realizado como la economía peruana viene creciendo en estos cinco meses de manera sostenida gracias